de la República Mexicana. Actividad eléctrica principalmente en los estados del noroeste, el occidente, parte de la mesa central y el noreste mexicano. Además, la onda tropical número 18 se localiza sobre el sureste mexicano. Este sistema está arrojando una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, por lo cual están incrementando las lluvias en el sureste mexicano y se mantiene en estrecha vigilancia. Pasemos a conocer las temperaturas hasta este momento en puntos importantes del país. Tuxtla Gutiérrez registra 20 grados con una condición de cielo mayormente despejado, mientras tanto sobre Ciudad de México 13 grados. Monterrey y Tampico están coincidiendo con 24 grados, en Tepic 19 grados, en Durango 14 con una condición de cielo mayormente soleado, mientras tanto en Hermosillo 28 grados y en Los Cabos el registro está indicando los 26 grados. Pasemos a conocer las temperaturas de nuestro estado hasta este momento están variando de la siguiente manera. Los mochis 26 grados, huamuchil y guasave coinciden con 25 grados, mientras tanto sobre Culiacán 24 grados, sobre Mazatlán 26 y algunas precipitaciones se registran las condiciones de cielo para Culiacán, huamuchil, los mochis y guasave es nublado hasta este momento. Pasemos al extendido de los próximos 5 días y nos haremos con el bello puerto de Mazatlán. Máximas que están alcanzando registros de hasta 33 grados, mientras tanto continúan las precipitaciones para el día miércoles y ya sobre nuestra capital las mínimas estarán descendiendo a los 22 grados y máximas que están alcanzando hasta los 38 grados. Mientras tanto sobre huamuchil las máximas están variando desde los 32 grados, hasta alcanzar un registro máximo de 38 grados, precipitaciones para el día de mañana y ya sobre huamuchil las máximas están alcanzando registros que van hasta los 38 grados y condiciones de cielo nublados mínimas que están descendiendo a los 23 grados y mientras tanto los mochis las máximas están registrando hasta los 38 grados. Hacemos a conocer nuestra fase lunar para los próximos días. Hasta este momento es cuarto menguante la salida de la luna a las 0.01, mientras tanto la puesta de la luna a las 14.12, la salida del sol a las 6.35 y la puesta del sol a las 19.56. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos lo hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día.